Hola, bienvenidos a un nuevo video de Psicocamp Preventa. Hoy vamos a conversar con dos de los organizadores del onceavo encuentro de Psicología. Riael y Micael. Hola Montaño, cuéntenos un poquito qué es el encuentro de Psicología. El encuentro de Psicología es un evento que tiene diez años de trayectoria que en sus inicios ha buscado crear un espacio que permita la reflexión y el debate sobre diversos temas que son significativos, tanto para los estudiantes como para los profesionales. Está más que decir que es un evento de deporte académico, pero que busca complementar lo que se da en las aulas. Busca ahondar en esos temas que son significativos, que no se dan propiamente en el aula y que son también muy importantes para esta formación académica. ¿Y qué tiene de diferencia el encuentro de este año? El encuentro de este año buscará hacer un análisis crítico de la problemática o la situación social que vive Venezuela, ahondando o enfocado más hacia los jóvenes, a todos los temas que competen a la juventud venezolana hoy en día. Y lo interesante de este año es que vamos a tener paneles exponentes interdisciplinarios donde se busca entonces hacer un análisis más crítico que comprendan no únicamente los psicológicos, sino también otras disciplinas para establecer o clarificar más un tema en particular. ¿Cómo está organizado este encuentro? ¿Cuáles son los fechos? Está organizado en tres bloques, que serían 14, 15 y 16 de mayo. El primer bloque, que sería el día jueves, sería el debate sobre la reforma estructural de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Donde podrán participar tanto profesores como estudiantes, igual que egresados o cualquiera que esté interesado en el tema. El día viernes será la jornada de ponencia, que será durante todo el día, de 8 a 7 de la tarde aproximadamente, donde se tratarán diversos temas y tanto los bloques del día jueves como viernes es de libre entrada. Cualquiera que esté interesado en participar, podrá hacerlo. El tercer bloque, que serían los talleres, será el día sábado y serán talleres del área de psicología, pero de diversos temas que también son interesantes para estudiantes de otras carreras. Básicamente. ¿Pueden contar más o menos de qué van? ¿Las ponencias de los talleres? ¿Quiénes van a ser? De las ponencias que ya tenemos ahora más llamativas o atractivas, tenemos una que dará la profe Marisa Montero sobre la identidad del venezolano, otra que ahondará sobre el tema de Catuche, todos los acuerdos de convivencia que se hicieron en el momento, que la dará John Souto y el rector de la Universidad, José Virgoso. Y dentro de los talleres también tenemos el tradicional de la profe Oli y el profe Peña, de grafomatología. Tendremos también uno de análisis de datos por el profe Ibarra y también tendremos uno de intervención con cuentos para niños por el profe John Souto y también uno sobre intervención en crisis y duelo que nos va a proporcionar Psicólogos Sin Fronteras. De resto iremos publicando en nuestras distintas redes sociales todos los ponentes que vamos teniendo, su currículo, también los talleres y bueno toda la información necesaria para que ustedes se inscriban en el encuentro. Bueno ya saben Karite, síganos por las redes sociales donde se va a encontrar Psicología de Locas y estén pendientes que ellos van a ir publicando toda la información que interesa para ustedes. Muchas gracias.